El auténtico DJ J.C. 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 Exclusivo. 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 El auténtico DJ J.C. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón busco tu inspiración Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón bebe hasta la razón A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti ¿Te acuerdas de estas canciones? Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor, ven que te quiero enseñar mi voz y mi canción para hacerte olvidar Baila de rumba lambada Baila de rumba lambada Baila de rumba lambada Baila de rumba lambada Baila de rumba, ven que te quiero enseñar mi corazón, así jamás Soy el fuego que te quiero enseñar mi corazón, así jamás Soy el fuego que afina el tambor, soy la brusa del cantor, soy, si me quieres amar, la forma más sutil de hacerte disfrutar Baila de rumba, ven que te quiero enseñar mi corazón, así jamás Baila de rumba, ven que te quiero enseñar mi corazón, así jamás Baila de rumba, ven que te quiero enseñar mi corazón, así jamás Baila de rumba, ven que te quiero enseñar mi corazón, así jamás Baila de rumba, ven que te quiero enseñar mi corazón, así jamás Baila de rumba, ven que te quiero enseñar mi corazón, así jamás Baila de rumba, ven que te quiero enseñar mi corazón, así jamás Vente conmigo y te lo daré Todo ¿Cómo se dice el DJ? ¡Vente conmigo y te lo daré! 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 ¡Sí!